Bueno, pues mira, justo donde lo hemos dejado el día anterior, aquí estamos y... Vamos a ver el combate este Arte intruso, prohibido el paso a la base de Ganalfa, los intrusos serán eliminados Vamos a ver qué tal el ataque ninja, eh, que lo conseguimos ayer Mutaburrasaurus, ¿cuántos dinosaurios tiene este tío? Dos Y el manual sigue haciendo efecto y lo bueno es que tengo dos más, o sea que a lo mejor voy a levear con la tontería bastante sin... Sin darme cuenta Vale, probablemente... ¿Va a empezar con un crítico o va a empezar con...? No, no empieza con crítico, pillen Me gusta esto Vale, ahora a ver qué dice No está mal, pero es que no me dan pistas, tío, los cabrones Si dice no está mal yo creo que me va a imitar, ¿verdad? Así que vamos a ver qué tal... No Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Es que no... Es que esta pista es una... Es que no dan pistas, tío Esto es un mierdaone Es que no da ninguna pista de que va a hacer esto, tío Mierda es esto, macho La próxima vez ganaré ¿Significa que va a hacer ahora el S? Es que no lo sé, eh Ataque ninja, voy a probarme No... Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío No puedo permitirme tanto empate porque al final, al fin y al cabo Es una liada porque tiene otro dinosaurio y los otros probablemente hagan mucho menos daño Vale Pachirrinosaurus Vamos a ver Intentará ser el crítico probablemente, ¿verdad? No me intenta hacer el crítico, yo me cago en toda la puta Vamos a ver Viento de empate Vale ¿Cuánto le he quitado? Vale, lo dejo en amarillo, me sirve Ya sé Aquí tiene pinta De que va a hacer el crítico Dice ya sé, en plan Te voy a reventar Pero, tío Todo el rato haciendo piedra Varía un poco, colega Que tienen más manos, eh Que tienen más movimientos que hacer, capullo Madre mía, tío La próxima vez ganaré ¿Pero qué vas a ganar, pedazo de cabrón? Si lo único que buscas es el empate ¿Qué me estás contando, colega? Venga, voy a intentar el ataque ninja de nuevo Joder Que hijo de puta No hace papel ni aunque le maten, macho Qué asco de tío Te lo juro por mi calavera Qué asco de tío Ya sé, venga ¿Qué es lo que sabes ya? ¿Qué es lo que sabes ya? Le voy a hacer papel ahora Es que es mongólico, tío De verdad Es que han hecho papel en todo el combate Flipo No vamos a poder ver el ataque ninja Hasta saber cuándo Nivel 44 34 Triángulo de bermudas Colmillo venenoso Pero bueno Esto se ha convertido en Pokémon de repente, ¿o qué? Ahora me toca ganar a mí Ah, toma por culo de aquí, hombre Vale Que no haya combate de tocho ahora, ¿no? Estoy un poco pelado de vida Voy a meterme una dinovevida gorda Ahí está Mi gordi Y ahora quiero ver los movimientos de nuevo O sea, es que estamos consiguiendo muchos movimientos, ¿eh? Con esto de que le vean No veas cómo estamos A ver Si hay alguno aquí No aprenden de De piedra ahora Ahora de lo que flojeamos es en piedra, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Nada Vamos a ver si en habilidades Hay algo aquí Controlador Tal, 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 tal Nada O sea, que las dos cosas que ha aprendido El O sea, una de las cosas que ha aprendido Será aquí, ¿no? Me imagino No O sea, son solo para su Para él mismo, ¿o qué? A ver Este hombre sí que tiene cosas Las bermudas Impide cambios y recuperar PM por dos turnos Uh ¿Y esto qué hacía? 50% de posibilidades De bloquear un movimiento enemigo O sea, que es mejor que la cola azul, ¿no? Más que la ola de conmoción Porque la cola azul, ¿qué hace? La cola azul, ¿cuál es? Nada, un remolino de agua Es una mierda Nada, nada Mejor las bermudas Y ahora el Carnotaurus Tenía un Tenía un movimiento Colmillo venenoso ponía Colmillo venenoso Colmillo venenoso Aquí está El Piatnitzig Hisaurus Envenena al oponente Uno con cuatro veces el daño Le voy a quitar ciclón Solamente para ver esta Este movimiento A ver qué tal está Ataque cazador El tapejara Bueno, el tapejara ya lo vimos Si no recuerdo yo mal Con el Iguanodon O fue con el Irritator El que lo tenía No me acuerdo bien Pero bueno Voy a guardar Voy a guardar Para no liarla Voy a hacer también Uno de mis guardaditos mágicos Ahí está Vale Y ahora Vale, aquí está Rod Cuidado, ¿eh? Vamos a ver qué tal Sí, soy yo otra vez ¿Estás listo para otro enfrentamiento? Cara a cara Estoy listísimo, chaval Vas a comer Suelo Styracosaurus Iré sobre seguro No te saldrás con la tuya Si va sobre seguro Significa que va a hacer Crítico, ¿no? O va a ir sobre seguro De que va a intentar Superar mi crítico Vale De que va a hacer su crítico Ok Me parece correcto Vamos para allá Ay, 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 ay Vale Reparto doble Ahí está Bueno, no le quita mucho Verás lo que es bueno Si voy a ver lo que es bueno Significa Que me va a hacer papel Por tanto Yo la hago Ataca Ninja No Hijo de la grandísima puta Eres un hijo de puta Y el manual sigue haciendo efecto Por tanto Más experiencia Bien Me encanta Me encanta Me encanta Verás lo que es bueno Sí, sí Me vas a hacer otra vez eso, ¿no? Me vas a hacer otra vez esa mierda Ay, mierda Yo no tengo más Bueno Me vuelve a hacer piedra Es que yo estoy flipando con esto De que spameen un movimiento Todo el puto rato Superar ese movimiento de empate Sí, por favor Sí, sí, sí Sí, sí Superarlo, superarlo Sí Quiero ver el ataque ninja A ver qué tal está A ver Sí, definitivamente Este es el de El de los dibujos 100% 100% es el de los dibujos Vamos 100% Vale Pachirrinosaurus De nuevo, ¿eh? Iré sobre seguro Por tanto Me va a hacer Me quiere hacer Papel, ¿no? Me quiere hacer el crítico No Entonces no entiendo ¿Por qué dice que va sobre seguro? Si en realidad Está imitando Mi crítico O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué va buscando? ¿El empate o qué? El imbécil ¿Qué va a pasar? Toma esta Aquí me va a hacer el crítico 100% Vamos Si no me lo haces Para matarlo Al niñato mierda Es un niñato de mierda O sea, es un puto niñato de mierda Es lo que hay El puto imbécil No sabe ni lo que dice No sabe ni lo que dice El niño de mierda este Venga, Ro Me vas a comer todo el ano Chaval Hay que ir a por todas Ahora supongo yo Que será el crítico Digo yo Vamos Me estaré volviendo loco Si no lo hace Aleluya Aleluya Dios mío Parece que le cuesta Soltar el crítico Al melón Super Chasmosaurus Alpha Va a ir sobre seguro Por tanto Si dice que no me voy a salir Con la mía Yo voy a hacer esto Vale Bien Ya le estoy pillando El tranquillo a este tío Verás lo que es bueno Eso significa que me va a hacer ¿Qué? ¿Piedra? Hostia, no lo sé Creo que sí Vale Bien, eh Bien ahora Verás lo que es bueno ¿Me va a hacer otra vez piedra? Me va a hacer otra vez piedra Porque yo creo que si le empato Le gano, ¿no? Más que nada Por los puntos de vida Que tiene cada dinosaurio Y up A ver cuánta experiencia es esto 6.300 45 el Carnotaurus 36 Y el Despertado al 35 Tormenta de potencia Y corte de Cernosaurus Vamos a ver esos movimientos A ver qué tal, eh Aprovecha la oportunidad Para ganar ¿Vale? Ya nos hemos cargado a dos A Laura y a Rod ¿Vale? ¿Cuántos eran? ¿Seis? Eran seis más el Dr. Z ¿Verdad? Vaya, ¿cómo has hecho eso? Quiero decir Soy Rod de Ganalfa No te olvides de eso En fin, chavalín Vale, voy a guardar Y vamos a echarle un vistazo A los movimientos nuevos Y vamos a seguir Y vamos a seguir Obviamente Un poquito Vamos a ver El corte de Cernosaurus Y el otro A ver Tormenta de potencia Ah, vale Era la que tenía Ok Hasta que le puedo meter Tormenta de potencia También ya Y Cernocorte Llama al Cernosaurus Y la potencia aumenta A veces De 1,4 a 1,8 Mejor que lo que tengo Ahora mismo es Colmillo nenoso Y bloqueador crítico Es que lo de bloquear El crítico Y lo de meterle Creo que no, eh Creo que el Cernocorte Se lo puedo meter Al Irritator, ¿no? Al Irritator le puedo Ah, no Es que tiene el placa azul Ah, que putada Bueno, le puedo quitar El placa azul Y que le den por culo, eh Le mete el Cernocorte No sé si la estaré liando Lo siento mucho Si la estoy liando, eh Pero bueno Como ahora mismo No están combatiendo Tampoco creo yo Que pase nada, ¿no? A ver ¿Cuánta vida tengo? 1095 Vale En lo que vamos buscando Esta gente Vale, aquí está Thunder Aquí no hay nada Bueno, aquí no puedo Ni siquiera Manual termina efecto Ok Para listar Chucho termina efecto Vamos a ver si aquí sale gente Vale Aquí hay combate Manual Manual Eso es Ahí está Vale Nos cargamos Este ciber soldado Mira Tiene Tiene un cofre Detrás Nos cargamos El ciber soldado Vemos lo que tiene El cofre Y después de todo eso Guardamos Y terminamos Y terminamos el capítulo ¿Vale? Así que a ver ¿Qué tal? Vale No sé con quién Me voy a empezar Yo voy a empezar Con un ataque ninja Vale Cagadón esto Vale Vamos a ver ¿Qué tal? Esto es más que nada Para eso Para que sean más Más rápidos Los combates Además Ya sabemos Cómo son los movimientos Los que no sabemos Pues los vamos viendo A ver Si ha dicho Que no está mal Probablemente Quiere imitarme ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer Bien todo de empate No Hijo de pucha Vale Ok Vamos a ver ¿Qué tal? Esto Este reparto doble Creo que va a ser Más potente Que el otro ¿Verdad? Más o menos ¿No? Y luego Un movimiento diferente A ver Con movimiento diferente ¿A qué te refieres? Ya sé que no vas a hacer Tijeras Pero Vale Pues como tú vas a hacer eso Yo te voy a hacer El ataque ninja Para que lo flipes En culurus Vale Fuera de aquí Perfecto Y un mutaburrasaurus No perderé Por tanto Me va a intentar hacer El crítico ¿Verdad? Así que si me va a intentar Hacer el crítico Yo empiezo con esto Reparto doble Bien Venga Este no tiene tanta vida Eso es Y luego Un movimiento diferente Por tanto Probablemente Quiera Superar la piedra ¿No? Bien Vale Esto lo he jugado bien Esto no No he reiniciado mucho 1800 para cada uno Subo al 37 Río infinito Río infinito Río infinito Pues mira 13 minutitos O sea que bien Tres combates Nos hemos echado hoy O sea que guay Coño me he cargado 800 cosas A ver Dino bebida gorda Me sirve Me sirve Me sirve La de una bebida gorda Vamos a ver el río infinito Para el irritator A ver de donde es Como sea de tijera Mandamos a la mierda Al otro Aunque yo creo que será de piedra ¿No? Vamos a comprobar Río infinito Ah pues es de tijera De puta madre Produce una extraña lluvia Que aumenta la potencia De ataque De todos los aliados Un 15% Esto está de puta madre Nada nada Entonces le quito lo otro Río infinito Es muchísimo mejor A tomar por el puto culo Vale Pues ¿Cuántas Dino bebidas gordas Tengo? Es que son tres Pero claro Ahora viene Ahora viene combate chungo Así que yo Yo creo que le voy a meter La de una bebida gorda Y ahora Voy a guardar aquí Justo delante de thunder ¿Vale? Ahí Aquí Más que nada Para no meterme Sin querer al combate Y nada más Dejo este vídeo por aquí ¿Vale? Y nos vemos mañana Combat dinosaur king Así que Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!